Vamos a bailar esto que se llama Vanidad Vamos a bailar Vamos a la cumbia del recuerdo ¡Bailamos! Tema de complacencia Se llama Vanidad ¿Ya estás grabando? Ahora la cumbia del recuerdo Es una especie para el colesterol El Cheche Y toda mi gente del campo De la mora Es una especie El pato de los tres iguanas Todas las buenas de aquí Desde el colesterol Es el Cheche Y toda mi gente de Gora ¡Vacía mujer! ¡Andale, Beto Mix! ¡Andale, Beto Mix! Y la mucha humedad El amor no es falsedad El amor es verdad Es el NMC para su tío Banger Y finimos A la familia Cerbero Yo no soy Como quieres que seas tú Y para su tío Candela El amor de otra manera Toda la empresa del señor Coteliz Yo no soy Ándale progreso, barra Entiendo Que la verdad Yo no soy Como quieres La Rumba Son los miembros de la plaza Es el NMC para el Chicharito Mix Para el Pequeño Luis Suéltala Es el NMC para el Chicharito Mix El Pequeño Luis Y todo la familia Martínez Melchorra Ándale Cleto Mix Juega Es el NMC para Cristóbal Para el famosísimo Para el famosísimo Es el NMC para el famosísimo Julio Julio Ven a tú me das Ya usted se quedó en casa No es falsedad ¡Te vas a matar, perro! El amor que es la verdad No es la verdad Yo no soy Yo no soy Como quieres que seas tú Entiendo El amor de otra manera Yo no soy Es el NMC para el famosísimo Troy Carlos Lo encuentro El tiempo Para el Max Para el Man Suéltala Próximamente Nos vemos Allí those Hayan Unas ¡Y próximamente ya te he dicho! ¡Ya nos vemos! Se acabó y no vuelvas más Otro pronto encontrarás Que alimente tu vanidad De mujer, vacía mujer Mucha pena tú me das El amor no es falsedad ¡Esta es la música del recuerdo! ¡Se llama vanidad! ¡Esta es la música del recuerdo! ¡Esta es la música del recuerdo! ¡Area de uno de los brazos! ¡Esta es la música del recuerdo! Y toda la familia Santiago Es un especial palomo señor de Chimalpa Porque tu vida Es un especial palomo señor de Chimalpa Es un especial palomo señor de Chimalpa El amor de otra manera Un tanudo de manzales A Jaime Hoyos Tamás y compañeros seguimos adelante Para todos ustedes